Está el romance de Sr. y Sra. Smith, el de Friends y el de Seven, los siete pecados capitales. Pero no todo el mundo está enamorado. Esto es lo que piensan las ex de Brad Pitt. Se cree que King Hubbard fue la primera novia de Brad Pitt, ya que ambos salieron en el instituto cuando eran adolescentes. En el 2014, Hubbard dijo a Daily Mail que los dos iban a patinar sobre hielo y asistían a eventos deportivos, añadiendo, «Creo que todo el mundo sabía que tendría éxito en lo que hiciera. Tenía una personalidad que atraía a la gente. Tenía dotes de liderazgo y era dulce y amable». Hubbard se casó con el jugador de béisbol Howard Bell, y en cuanto así se arrepiente de no haberse quedado con Pitt, dice, «Ni en sueños. Pero no, nunca he pensado en eso. Lo que sí sé es que mi historia fue por otro camino». En los años 80, Pitt salió con la cantante Sinera, conocida por su éxito So Macho de 1985. Según ella, mantuvieron un romance apasionado que nunca llegó a ser serio. Según recuerda a Absolute Radio, en su primera cita acabaron revolcándose por el suelo del palco VIP durante un espectáculo en el Royal Albert Hall. «Como un chico que sabe cómo... ¿Quién se prepara para volar en el piso en la caja de VIP?» Pero Sinera asegura que nunca tuvo ningún interés en su ex, como explicó a New Magazine. «Para ser honesta, él era solo un actor que trabajaba. Estuvo un tiempo en Dallas, pero yo nunca lo vi, así que no sabía ni me importaba si era buen actor o no. Solo era un chico muy lindo y divertido que me gustaba». Los dos se separaron en 1988, pero Sinera sigue contando los detalles de su aventura, revelando en I'm a Celebrity en el 2011. Era guapísimo y tenía un cuerpo increíble». Jill Sholem protagonizó clásicos de terror como Asesino en Casa y Popcorn, y en 1988 conoció a Pitt mientras rodaban la película Cad in Class. «No hasta que tus grados mejoran». A diferencia de sus anteriores relaciones, la relación de Pitt con Sholem fue muy seria y la pareja llegó a comprometerse. Reddard publicó una colección de cartas de amor que Pitt escribió a su entonces prometida. «No puedo dejar de pensar en ti. No me siento completo sin ti a mi lado». Sholem no tenía más que elogios para su ex, diciendo, «Brad me escribió uno de los poemas más bonitos que un hombre puede escribir a una mujer. Me pareció tan profundo y conmovedor». El compromiso de la pareja se canceló en 1989. Charlando con The Sun en el 2011, Pitt afirmó que se le rompió el corazón cuando Sholem lo dejó por un director de cine. El actor se había gastado todos sus ahorros de su vida, excepto $200, para volar a Hungría a ver a su prometida solo para que ella lo dejara. Pitt pasó a la actriz y locutora Elizabeth E. G. Daly. En el programa E, True Hollywood Story, Daly recordó de Pitt. «É un hombre muy profundo. Estaba muy abierto. Solo sabía que era súper hermoso». En el 2016, cuando Pitt se enfrentó a acusaciones de violencia doméstica, tras un presunto altercado físico con su hijo, Maddox, y su ex esposa, Angelina Jolie, Daly habló en su defensa, afirmando que Pitt no podía ser culpable de las acusaciones que se le imputaban. Dijo a Daly Mail, «Brat no es un hombre agresivo, en absoluto. Sé que Brad no se comporta de esa manera», aunque admitió que hacía muchos años que no pasaba tiempo con Pitt y que desconocía las circunstancias exactas de las acusaciones. Daly insistió en que él se había comportado de forma opuesta a la que se le imputaba. Dijo, «Es muy tranquilo, muy amable. Nunca fue alguien súper hollywoodiense. Era un tipo muy tranquilo y amable». Pitt empezó a salir con la actriz Juliette Lewis cuando ella tenía 16 años. Él era una década mayor que ella. En 1993, ella reveló que conoció a Pitt cuando rodaron la película para televisión, «Demasiado joven para morir», y dijo a LA Times, «Ya me gustaba como actor. Además, tienes que respetar a alguien que está en el mismo campo que tú». Por aquel entonces, acababan de terminar su segundo proyecto juntos, California. Pero la pareja se separó poco después. Aún así, Lewis admitió que guarda buenos recuerdos de su antiguo compañero de reparto, al que dijo amar de verdad. Así lo explicó a The Guardian, «Ahora no está en mi universo. Parece una relación de instituto porque ahora es una persona muy famosa». Aunque los informes sugerían que la pareja salió por tres años, Lewis dice que en realidad estuvieron juntos por cuatro años. Pero admitió que la atención mediática que ella y Pitt generaron tuvo un efecto negativo en su relación. En una conversación con Daily Mail en el 2010, Lewis confirmó que estaba en el instituto cuando salió con él. «Era un adolescente, entonces, es toda una vida. Estaba en mis años de instituto y fue una relación maravillosa y cariñosa». P.D. Gwyneth Paltrow, de 22 años, se convirtieron en algo cuando rodaron Seven, Los Siete Pecados Capitales, en 1995. Charlando con LA Times en 1996, Paltrow admitió, «Cuando Brad y yo nos conocimos, él dice que era obvio que yo le gustaba y que era una tonta. Pero yo no tenía ni idea. Pensé que solo era muy simpático. Y luego empecé a enamorarme de él». La pareja se comprometió ese año. En una entrevista para Goop, Paltrow recordó como su padre, el fallecido director Bruce Paltrow, lloró de alegría cuando se comprometieron, pues consideraba a Pitt su segundo hijo. Aunque la pareja se separó, Paltrow dijo a ET Canada que solo siente cariño por Pitt, con quien tuvo una relación feliz. Al parecer, siguen siendo amigos. Por muy amoroso que fuera su romance, se vio empañado por un trauma. En el 2017, Paltrow denunció haber sido acosada por el productor de cine Harvey Weinstein. Hablando con Howard Stern en el 2018, reveló que le contó a Pitt sobre los avances inapropiados de Weinstein, y luego se enfrentó a Weinstein diciendo que dejara en paz a su novia o lo mataría. A partir de ese momento, señaló Paltrow, Weinstein mantuvo las distancias. Sin duda, Pitt y Jennifer Aniston fueron una de las parejas más poderosas del cambio de milenio. Se casaron en el 2000 y se convirtieron en el centro de atención de los tabloides. Pero, Aniston siempre se mostró reacia al agar a su esposo. En una entrevista del 2003 con W Magazine, explicó, ¿Es el amor de mi vida? Creo que siempre te estás preguntando, ¿Eres el amor de mi vida? No sé, nunca he sido alguien que diga, es el amor de mi vida. Desde luego es un gran amor en mi vida. En el 2005, Aniston solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Pero también en ese entonces, se especuló sobre si Pitt había iniciado un romance con su coprotagonista de Señor y Señora Smith, Angelina Jolie. Aniston admitió que estaba destrozada por el divorcio, pero reconoció que Pitt no había querido hacerle daño a propósito. Según declaró a Vanity Fair, Brad no es mezquino. Nunca intentaría restregarme algo en la cara intencionadamente. Le falta una pizca de sensibilidad. Parece que cualquier roce persistente entre los ex se disipó, con Aniston diciendo a Howard Stern en el 2021 que ella y Pitt son amigos. Angelina Jolie afirma que ni ella ni Pitt buscaban una relación cuando se conocieron en el rodaje de Señor y Señora Smith en el 2003, pero se enamoró de su coprotagonista, con quien hizo pública su relación en el 2005. Como ella declaró a Vogue en el 2007, «Nos empujamos a ser mejores, aunque solo sea para ser mejor ciclista o mejor piloto. Es alguien a quien admiro por cómo vive su vida, y por eso estoy con él». Tuvieron seis hijos, pero no se casaron hasta el 2014. Previamente habían declarado que no se casarían hasta que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal en Estados Unidos. En el 2013, Jolie escribió un ensayo para la The New York Times, en el que reveló que se sometió a una doble mastectomía preventiva debido a una predisposición genética para el cáncer de mama, y elogió a su esposo por apoyarla. Pero desde que se separaron en el 2016, parece que Jolie reevaluó sus pensamientos sobre Pete. Ella insinuó que su relación fue problemática, diciendo a The Guardian en el 2021, «Hay muchas cosas que no puedo decir. Creo que al final del día, incluso si tú y unas pocas personas a las que amas son las únicas que saben lo que has sufrido, llegas a estar en paz con eso. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama a la Línea Nacional de Apoyo y Asistencia para Víctimas de tu país».